¿Qué tal, queridos amigos? Que gusto, para darles a la distancia un abrazo del profesor Tireno para platicar con los senos del poder de la relación. Muchas veces hemos viajado y nos fijamos entre el piloto y el conductor cuando estamos en un avión y hay turbulencias. Muchas veces nos fijamos en el piloto y está de combustible. Cuando vamos en el Perú o vamos en un transatlántico, líneas media, una por mil, el piano es en el piloto. Saben todos que viajamos en esta nave espacial que llamamos Tireno a una velocidad de más de 5.000 kilómetros por hora, pero el capitán es de esta nave. Él controla y filia los individuos de nuestra piel y él se ha revelado a través de sus palabras y también a través de su presencia y sanidad. Por eso, un poco podemos diferenciar en nuestra vida, acusarán de las desigualdiencias y arregladas por el cambio. Esta noche vamos a platicar con los niños que han aprendido por experiencia lo que es por el cambio. Y ellos nos platicarán de todo un concepto de la vida entre Jesús y nuestro Señor Jesús. Por eso, sólo que con nosotros, para que pueda escucharles del Señor de Dios, todo progreso. Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Cáceres. Un Momento de Cáceres 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 Yo me llamo Jensi, estoy en el cuarto grado de primaria, y vivo aquí, hacia aquí, y yo me llamo Y yo me llamo Jensi, estoy en el cuarto grado de primaria, y yo me llamo Jensi, estoy en el cuarto grado de primaria, y yo le llamo Jensi. Gracias. ¿Cómo te lo buscamos? ¿Cómo te lo buscamos? ¿Cómo te lo buscamos? Pues una vez, mi mamá y yo y mi mamá íbamos a hacer la descensa, y ya íbamos a hacerse apagar cuando nos dimos cuenta que no fui mismo de acargar, y después mi mamá acababa descobrando dinero, entonces nos preocupamos y oramos a Dios para que nos ayude a reencontrarla. Entonces una señora nos vio que como que estaba buscando algo, pues lo que yo buscábamos, le dijimos que la carta era, y ella nos dijo que como era, porque me había llevado una carta a los tres servidores, y ya le explicamos, y fui una persona que había llevado una cartera, y ya la fui molestada, pero estábamos muy sorprendidos, porque normalmente, cuando alguien encuentra una cartera, se la roba, y más que se la lleve. ¿Y el compañero está salido? Sí. ¿Y el compañero está salido? 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 Sí. ¿Y el compañero está salido? ¿Y el compañero está salido? Sí. ¿Y el compañero está salido? Y yo me imagino que después de la oración y haber encontrado barbiceros y nada, ellos dieron de antes y lloré, ¿cierto? Pero, ¿qué maravilloso es Dios en el mundo? Es que me hiciste mi familia. Y yo me quedo hablando, ¿no? Como familia, ¿verdad? Porque una familia que ahora se junta. Cambio y esto es armario y esto es exactamente lo que yo le he hecho. Muy bien. Y entonces, si estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo le he hecho? Sí, bueno, yo sé que hoy es cuando tengo una inmediación, cuando vamos a participar en la iglesia, cuando tengo un examen, una persona que quería hacer, una cosa que quería hacer. Y también, cuando me agradezco a Michoacán, a Michoacán, a Michoacán, a Michoacán, a Michoacán. Y bueno, siempre que pase una ambulancia, yo tengo la oportunidad de curar, mi cosa que estoy haciendo, que de toda la familia, que está haciendo por mi familia. Sí, porque pues si no, no me sale de quien estés en la iglesia. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Cuando oigan una misa, habrá hecho un niño que responde en tu mente, no sé si te va a dar el caso de un niño, ¿verdad? Sí, el niño, pero aquí te va a dar, no depende de si está diciendo alguna cosa, puede ser, ¿verdad? Y tú estás jugando, ¿también puede ser? ¿Sí? Solo cuando estás durmiendo ya no puedes ser. ¿Qué es lo que estás durmiendo? Esto es, orar es un acto de abrirnos de corazón y Dios con tu espíritu. Sí, el niño. Es el primer lugar de tu espíritu. Que realmente Él está dispuesto a darme todas las cosas, eso que envió a su propio espíritu. Quiero decir que Él está dispuesto a todo por mí. Tenga bien esto. Por eso nosotros podemos dar con confianza. Porque con su espíritu ya no dio el camino. Imagínate tener un celular gratis directo al cielo y siempre pagado. No hay ningún problema. Hay acceso y limitado al cielo. Y Él te contesta, Señor, y te dice por dónde andar. ¡Qué maravillosas vidas tienen los niños y las familias que oran! ¿Se sienten protegidos? ¿Protestidos? ¿Se sienten? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por eso invitamos a todos ustedes a que, nos enseñamos en oración. Que nadie debe quedar solo y orar, ni tampoco, sin que se ore por usted y por esa fecha. Debemos permanecer unidos en el Espíritu. Formar grupos de oración que lo unen al mundo entero. Y envíe a tu Señor de oración al programa. Para tu oración. Y también, no solo dentro del programa, fuera del programa, hay un grupo de preciosas mujeres damas que oran por tu Señor de oración todos los días con fervor. Algunos veces ayunan por ustedes. Yo lo hago también. Oramos todos los días por esa fecha. Y muchas otras más que no están en la lista, pero que van surgiendo con el día a día. Orar es el acto de abril, y se corresponde a Dios en el día. estilo de oración. si, si, el hijo de gran, de gran, ahorita en el acordece, que hace poco tuvimos la posibilidad de estudiar el canto que ese efecto del oración. Entonces, vamos a escuchar el canto después. Pero ahorita hicieron un ánimo del bigote, hicieron un quitar por aquí. En el cuento, en una biblioteca de oración muy interesante. Sí, en el cuento, esto se estudió cuando te interesamos. ¿Cuál es el cambio? Sí, ya te interesamos. Pero la historia está corta, pero a mí, el niño de Corberts falló su excepción. ¿Te da cuenta? Sí. Ya vivíamos en inglés y en inglés, ¿verdad? Y el espacio de mi casa era muy poquita y además no tenía un juguete porque se habían quedado a su agrado sin la fecha de mi abuelita. Y entonces, para ver si yo le he hecho un escado, hacer compras, yo vendía la máxima que tenía peta y le pesta por dentro de mi abuelita. Y yo siempre pedía a mí, le insistía a mi mamá, pero me decía, que yo te imagino que estaban arregladas para que la mano se caminó y que no agarre, o que no les levante, o que quieres agarrar, se entrezca fuerte y te pague. Y yo le dije, que yo iba a orar, iba a orar a Jesús para que la mano se caminara. Y te pudiera sacar a mi abuelita. Ahí en la máquina, este, me conté mis manos y entré antes en tu corazón. Y mi mamá me conté que algunas personas se acercaban y como si se burlaban o algo. También, también grisaban, o así se burlaban. Y yo cuando terminé de orar, eché la primera maniada. Ahí acomodé lo más que pude la mano y el cáncer, entonces le puse un al botón para que, para que agarrara. Y si no agarró, la agarró con fuerza, lo sacó y en dos segundos ya lo terminé. Era un oso blanco de pelu. Y todavía me quedaban dos monedas y tres. Y Dios me bendice para que te hiciera sacar a mi abuelita, seguro que puede hacerlo otra vez. Entonces, hice la segunda moneda y me saqué un oso café. Y la última moneda y me saqué un oso resal. Y ya tenía tres pelu. Un oso blanco, un oso café y un oso resal. Yo me puse muy feliz. Y las personas asombradas y entonces empezaron la ciudad y en la noche. Yo vi que un niño trató varias veces, pero no lo logró y entonces se fue llorando con su mamá. Estaba muy triste. Mi mamá me preguntó que sí, que voy a hacer algo por él para cuidarlo. Y entonces, pensé que le podría dar algún oso. Y entonces, le dije que sí y le fui a entregar el pelu. El oso se me saqué, el blanco. Y me sentí muy feliz y él también. Sonreía varias veces. Y yo también. Después de que ya hicimos las compras, estaban esperando el taxi. Cuando vi una niña de dos o tres años, con sus papás se los confiaban, gritaban, discutían. Y él creó. Y la niña estaba yo en medio, pero llorando. Estaba bien triste. Entonces, yo de inmediato, sin pensar, y solté la mano de mi mamá y le entregué la sorpresa. ¿Qué felicitó el amor? Y también me sentí más feliz porque al cabo que solo necesitaba a uno. Y además, también compartí lo que había ganado. Cuando llegué a la casa, estuve muy emocionada. Porque aparte de que gané muchos felices, también compartí con ellos. Las dos lecciones que me entendí en esta historia fueron, la primera es que Dios escuche las oraciones de todos, y no importa si parezca poco importante para los demás. Y la segunda es que las bendiciones son para compartir, y nosotros podemos hacer las imágenes de Dios en este medio, llevando bendición a los demás. O sea, las bendiciones no son para tener la vida, son para compartir. ¡Qué bien, que bien, que bien. Yo cuando pensé en eso, seguí orando y me sací al sol. Y después, sí, sí, y entonces me sacé más de 20 felices. Sí, pero compartí casi todos, porque también eran para compartir los que se llamaban. Y solo me quedé con dos, ya recuerdo. Y justo traigo uno. Y justo traigo uno para Giselle y Giselle. No puede que sea un gatito como el que perdieron con la canción de Giselle. Pero, pero al menos pueden recordar la historia de Daniel, que Dios escuche las oraciones y él está en el esposo de los ojos. Lo mismo puede pasar aunque lesen, pero en su situación. Pero, para que me recuerden, se lo senté, se lo quedó ahí. Gracias. 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 Segura estoy. Él escucha mi oración. Segura estoy. Él escucha mi oración. Segura estoy. Él escucha mi oración. acerca de una hija. Sí. Por eso. Se acordó. Cuéntanos algo. brevemente. Sobre esta negrita diapositiva. Bueno. Pues. Nosotros tenemos una gatita. Que habíamos visto. Y pues. Ella casi nunca salía de la casa. Ella estaba en una casa. Era muy amorosa. Y bueno. No salía de la casa. Y bueno. Pero. Cuando nos mudamos de otra casa. Que vimos. Que había. Mucho paz. Con el ministro. Que decimos. Ajá. Yo quiero dejarlo salir. Entonces. La empezamos a dejar. De salir. Y ella tenía. Pasto. Casada. Y así. Ella se lo decía. Pero. Siempre se quedaba. Un poco reciente. Una hora más. Un día. Este. Nosotros salimos. De la casa. Y. Ella estaba en la puerta. Porque quería salir. La dejamos salir. Y pasaron varias horas. Y. Nos regresaban. Ya cuando nos estábamos subiendo al carro. Nos acordaban. Nos hicimos. Hay que buscarla. Para meterla. Y que no se quería fuera. Y pues. Estuvimos buscando. Y no la encontrábamos. Y mi mamá le dijo. Bueno. Ya estuvimos al carro. Y ya cuando regresamos. Ya estuvimos. Pues. Ya nosotros nos fuimos. Y nos divertimos mucho. En los filmos. Estuvimos bastantes horas ahí. Y cuando regresamos. Nos acordaban. Nos hicimos. Y no estaban. Donde estaba. Pero. Como ya era noche. No se. No se veía. Entonces. Pues. Oramos. Esa noche. Porque. Para que no le pasara nada. Eh. Este. Que ella no tenía ningún collar. Ni nada. Se. Podía hacer. Entonces. Esa noche. Oramos. Nos volvemos. Nos volvemos. Pero ya. La mañana siguiente. Eh. Dos hermanas. Empezamos a pedir. En nuestros salones. Por. Nuestra gatita. Eh. En el salón. En el salón. En oración. Y también. Damos agradecimientos. En el salón. En el salón. En el salón. Orando. Nosotros. Friamos. Lleguemos. Ya. Pasó. Dos meses. Tres meses. Cuatro meses. Y los meses. Seguiman pasando. Ahora. Ya. Pasaron. Ocho. Ocho meses. De que. Eh. Podemos seguir orando. Y aunque no. Siempre. Se deshice. Como nosotros. Esperamos. Dios. Y bueno, le rescatamos a otra gatita que se parece un usuario, se llama Géminis, y es muy lindo también, la tenemos mucho, ahora sí ya le pusimos unas latitas para que no sea el mismo, y bueno, le damos la vista a Dios por sí. Aunque no le damos a nuestra otra gatita, ahora tenemos otra latita, la tenemos mucho, pero bueno. Si no de alguna, Dios también debe hablar de los que le dieron, de alguna manera, como especialmente las que le dieron, que no se le dieron. Y bueno, es decir, que les han ayudado varios seguidos de oración y también varios agradecimientos. Antes que todo, quiero mencionar que sigamos orando, seguidos por la familia González. Recuerden ustedes que el hermano de Luciano González, que él, pues, perdió la vida, y entonces debemos orar por toda la familia, por consuelo. También por las familias del pastor M. Chacón, que especialmente se esfuerza, consuelo. También por los familiares y amigos, no olvidemos este pedido de oración para que Dios conforte sus oraciones con la esperanza bendita de la fronca de la vida de Jesús. También debemos recordar a Luciano González Suárez, esposa de José, mi amigo José Aragón, que es el canso del Señor. Por toda la familia, por toda la familia, hemos estado orando durante esta semana y quisiera no seguir orando. También nos han tenido orando por los estudiantes de medicina, porque están haciendo un internado retatorio y nos explican los oraciones de nosotros, porque hay muchas sensaciones que, como médicos, tienen mentes que van creciendo el experimento. Elena López nos ha escrito y pide que oremos por ella, porque ha enviado sus documentos para hacer los trámites para estudiar la maestría en la Universidad del Sur de California. Y pide que oremos, por favor, por eso. Por la vida también de la maestra Rosa de la Universidad de Guadalajara, que le va a ayudar a hacer esos trámites. Vamos a estar orando, Elena, por eso. Ya desde la semana pasada estuvimos orando, como lo has dicho, como lo has mencionado. Lupita, pido oración por Violeta Suárez, que se encuentra enferma. Vamos a estar orando, Lupita, por Violeta y también por Chica. Cada persona que nos pide orar también es objeto de nuestras oraciones. Claudia, pido oración por mi familia. Palamante Chávez, Dios los bendiga. Muy bien, gracias. Soy mi estrada. Quiero pedir que se me ayuden a orar, porque estoy pasando momentos de angustia por una supuesta excepción. Hasta ahora, desde hace tres días, no me ha molestado, pero tengo la angustia que lleguen al domicilio del debido. El ángel del Señor alcanza alrededor de los que lo temen y los defiende. Hoy lo estaremos orando por ti, para que Dios bendiga el más poderoso ángel para perpetuarla. Nadine Salabarria, Miranda, pido oración por una amiga que ha sido amenazada. Alguien le ha estado enviando mensajes de amenaza. Está muy asustante. Vamos a estar orando por ella, desde luego, Nadine. Vamos a estar orando por esa amiga tuya. Rosa María, buenas noches. Les pido por favor oración por toda mi familia, especialmente por mi hijo, para que tome la mejor decisión acerca de su trabajo. Para que está orando también, Rosa María, Carmen, agradecida a Dios por la vida y por la oración. Muy linda, ¿verdad? Mi gente está muy agradecida a Dios por la oración. Un linda, felicito sus oraciones por la salud de mi mamá, Marta Aque. Tiene varias enfermedades crónicas. Tiene 75 años y vive en la ciudad de México. Saludos a las guerreras de oración. Amar a Eke, sí, y a usted. Muchas gracias, ¿verdad? Que amado. Toizán, Benitoid. Tido oración, dice, por la familia Toizán, desde Santiago de Chile, por favor. Mira desde allá, nos están mirando desde Santiago de Chile. Un saludo a la familia Toizán, Toizán. Y vamos a orar por usted. De mí, Sara. Doy gracias porque Aldrich tuvo una operación ayer. Y gracias a Dios, salió bien y se está recuperando. ¿Conocen a Aldrich? Sí. Bueno, gracias a Dios porque salió todo bien. Amén. ¿No dice amén? Amén. Gracias a Dios. Iván, dice, me alabando a Dios por eso. Matilde Sandoval. Saludos a los pequeños. Dios les bendiga. Ahora, y por mi familia Toizán. Saludos a los pequeños, ¿verdad? Por Matilde Sandoval. Rosa Sánchez. Gracias a Dios por este programa. Amén. Pido por mis hijas para hacerles fieles, para que sean fieles a Dios. Sí. Los papás sobran por sus hijos, ¿verdad? ¿Ustedes? Los papás sobran por ustedes. Gracias a Dios. Mucho. María Victoria Hernández. Buenas noches. Fidelación por mi espiritualidad. Salud emocional y física. Claro, María Victoria. Estaremos orando por ti. Es el propósito de Dios que tengas salud y la tengas en abundancia. Decisión especial por los enfermos. Rosa Toledo. Dice, por favor, orad por mi amiga esta, es que es arte, mi infante. Sí, dañar el río y el diabeto. Vamos a estar orando por ella, Rosa, todos los días. Marlene Vázquez, luchó. Pido oración por mi familia Vázquez, luchó. También vamos a estar orando, Marlene, por tu familia. Oración por la salud de Natalia López, por la de tu familia y de las personas que la rodean. También pido oración a Natalia por los maestros de la Universidad de Montenegro. Claro que sí, que mis amigos los invitaban. A inclinar sus rostros allá donde tú estás, para que Dios pueda escuchar mis oraciones alrededor de ellos. ¿Verdad? ¿Quién va a orar de ustedes? ¿Quién van a orar? Ya. Sí, muy bien. ¿Verdad? ¿Quién va a orar de ellos? ¿Quién va a orar de ellos? Gracias por estar en mis cielos. Gracias porque hoy podemos estar aquí. Cuida a los enfermos, a las familias que están sufriendo. Que esto también se pueda acabar. Y que puedan ir con los enfermos con las familias que están sufriendo. ¿Quién va a orar de ellos? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video